Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de RitFootball. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de la Liga MX y de Jackson Martínez. Y es que bien este delantero, pues vaya que se había dicho que regresaría a la Liga MX, que regresaría al Club León. Y claro, en algún momento lo encontramos con Jaguares, encontramos a este gran jugador, que bueno, finalmente se rumora que estaría cerca de llegar una vez más al Club Felino. Y es que bueno, este jugador sabemos que tiene características bastante positivas en el ataque. Es un jugador el cual te puede aportar bastante movilidad, es un jugador el cual te puede aportar altura, velocidad y una buena definición. Sabemos que últimamente después de salir del equipo de Jaguares, estuvo en Europa, ahora está en China y regresaría a la Liga MX para tratar de hacer un muy buen papel con el equipo de León. León debería pagarle, debería cubrir el sueldo de este jugador que al parecer es alto, es alto debido a que tiene un buen sueldo en China y en Europa pues también lo tuvo, entonces sería tal vez un factor lo cual complicaría la llegada de este jugador. Pero finalmente aportaría muchísimo al equipo, esperando que de un momento a otro pueda llegar y sea una gran oportunidad para el equipo de León. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue RiquiFootball, hasta luego.